Cumbia Ae, cimbalero, baila conmigo este sol Ae, cimbalero, esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a callar Y muy contentos todos están Bailando cumbia, cumbia del sol Ae, cimbalero, baila conmigo este sol Ae, cimbalero, esta es la cumbia del sol Y como suena Moris Mori Y sigue el ritmo con la nueva generación Ae, cimbalero, baila conmigo este sol Ae, cimbalero, esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a callar Y muy contentos todos están Bailando cumbia, cumbia del sol Ae, cimbalero, baila conmigo este sol Ae, cimbalero, esta es la cumbia del sol Ae, cimbalero, baila conmigo este sol Ae, cimbalero, esta es la cumbia del sol Y con ustedes El director de la música A Marcito Lujano Mátale Luquita Mátale Luquita Mátale Luquita Mátale Luquita